Black China Hay variedad en las noticias nacionales e internacionales. Black China, la escandalosa madre del hijo de Rob Cardassian es de ascendencia dominicana, según publica People en español. Salana Jones Hunter, madre de Anja Laranegüite, mejor conocida como Black China de 44 años nació en la República Dominicana. China es una rapera de 28 años comprometida con Rob Cardassian, único varón de la familia que enavezan Chris y Katelyn Jenner, y que ha logrado fama mundial gracias al programa Keeping Up with the Cardassians. Tokio Toni, nombre de la progenitora de China nació en Santo Domingo, capital de la nación caribeña, según People. Es empresaria, dirige la compañía On My Grind and Tartain Mountain Promotions. Sirvió en el ejército estadounidense y probó suerte como modelo trabajando con la agencia Movi Extra List Talent, con sede en Washington, D.C., donde reside actualmente. Marcellas Hunter, exmarido de Hunter Jones, obtuvo una orden de restricción contra su pareja en julio de 2013. Salana es violenta y malhumorada, dijo el exesposo a la corte. Frecuentemente trata de iniciar altercados físicos, informó de él. El hombre de 46 años pidió que la protección se extendiera a su hijastra. La orden estuvo vigente hasta agosto de 2014. People indicó que la pareja ha limado asperezas desde entonces. clapos. Hab ambition. Habéran su madre de la guerra sin alames. Habermano, el Chir Yas � ...